El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit Acá hay una situación de emergencia que lamentablemente se ha cronificado, que a veces mejora un poco, a veces empeora, que se cobra vidas de a poquito, vidas aquí adentro y pues vidas afuera, porque las personas que acá salen sin rehabilitación después lamentablemente cometen delitos afuera y tienen problemas serios afuera. Entonces, esto es un problema de fondo. Esta cárcel es inmanejable, es ingobernable, es imposible que haya módulos con 600 y pico de internos, que son tres veces lo que es una cárcel del interior, por ejemplo, sin los recursos mínimos para poder trabajar. En opinión de Petit, es necesario aplicar una reestructura de fondo en la gestión del complejo carcelario de Santiago Vázquez. Acá hay 10 módulos, cada módulo es una cárcel. El director de esta cárcel no puede dirigir todo esto, no puede conocer la vida de 3.500 personas que aparte se van renovando durante todo el año, o sea, son 6.000 personas que pasan por aquí. Entonces, esto requiere una política pública consensuada para encarar de fondo qué tipo de modelo de cárcel queremos en Uruguay. Estas malas condiciones se reeditan en Canelones, se reeditan en el Plan de Libertad y son una fuente importante de la violencia que tenemos todos, todos los días. El problema es de fondo, el problema es de un modelo diferente, un modelo de gestión diferente. Donde acá este complejo pueda tener un director general, porque cada unidad, cada módulo, con 500 personas, sea una propia unidad, sea un sector en sí mismo, con su equipo técnico, con sus educadores, con su guardia, con sus programas de trabajo, etc. Si no es así, vamos a vivir en la anomia tratando de evitar siempre la catástrofe, y la catástrofe se va dando por goteo. Todos los días tenemos heridos, lesionados, apuñalados, que vemos acá y los que pasan afuera, que muchas veces son gente que pasó por acá y que salió peor. Juan Miguel Petit reconoció que las autoridades están comprometidas con lograr cambios, pero dijo que es necesario dar un salto cualitativo en la recuperación de las personas privadas de libertad. Se avanzó muchísimo y falta un salto importante. Falta tratamiento en adicciones, falta más educación, falta capacidad laboral, falta trabajo con la familia, falta trabajo en salud mental, falta cultura. Todo eso va en beneficio de la sociedad. Seguramente a estas notas va a haber comentarios de los televidentes, de los oyentes, de los lectores, que van a poner... Ah, todavía que cometen delitos, quiere tratarlos bien, quiere tratarlos como señoritos y cometieron delitos espantosos. Bueno, el rol del Estado es ese. A la persona que cometió un delito, darle los elementos para reencauzarla, darle las oportunidades para reencauzarse, para que no delinca más, para que no vuelva a agredir, para que no vuelva a cometer un acto violento. Gracias. 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 Gracias.